Y si tú te hace tu papel y te está llevando el diablo, yo le di la lucifer, la carita y los pláticos se quedan con el jet. Y yo quiero te dando algo. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Yo no como mierda, yo te voy a hacer lo que tú no piensas, lo que yo te voy a dar. Dame mi gorro para no acabarte ahora mismo y yo te voy a desbaratar. Oye papito, lo vamos a coger suave. Yo te voy a dar el gorro para que te cabe la clave. Yo no me duro nada. Dame el gorro que te lo empecé. Hasta ahorita, dámelo ahora que no lo vas a coger. Dejate de eso, yo no soy pendejo. Móntate aquí para que tú veas que yo voy como un cangrejo. Yo soy como el elefante que voy para adelante. No me diga nada que se lo va a decir a Dante. Y si tú vienes a brincar, yo te voy a dar como si fuera Dante. Oye, vete adelante. Pero si él lo dijo Dante, y usted me dijo que tiene un flow de elegante, usted dijo ahorita que era viva como un cangrejo. Ven mi hermano, que te voy a poner aparejo. Date tranquilo mi hermano, que yo te veo viejo. Dame un sombrero que me estoy montando y lo tengo allá afuera y él me está gustando. Él me está esperando porque está comiendo hierba. No de la que tú piensas, oye, déjate de vaina, yo no voy con esa. Yo no cojo eso, yo soy tranquilón. No me hagas buscar martillo y date un cojonón. Dice, tú no comes hierba, tú no comes hierba. Dice, tú no comes hierba. Porque no es el polvo. Tú no entiendes, mi hermano, que yo soy el que tengo el molvo. Tú te aclaras en casa y tú no sabes nada. No sabes rapear como yo, como dice allá. Yo no soy bello, pero tampoco soy vertego. Yo no soy omega, tampoco no me pega. Pero mira, habla claro para que uno venga a ver. Te sacó lo que yo tengo y te voy a tirar y no me diga otra vez. Oh, perdóname que yo no voy a seguir. Te voy a dar duro y como el angulo que le metieron el dedo por ti. ¿Tú me entiendes cómo es? No jodas conmigo porque yo no juego mucho. Yo tiro para adelante y después hablo. Cuando viene a ver, te tiro y después te cablo. Oye, yo no soy la la que te dio. Ahora te voy a decir quién soy yo para que me respete, me dé sombrero, no me hable mierda. Por favor, no me venga con cuero. Yo no voy con eso ni cojo a la prostituta. No me diga nada que yo no tiro y tiro pombalo y también tiro bazooka. Papito, 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 con la cita. Papito, con la cita. Ya, lo que te opinas de eso, me da. Hablo pide mierda por el perico. Date quieto, compay, que con eso yo me hago rico. Te sé quieto porque a este tíguere yo lo he dicto como este dicto, este maldito. No me diga nada como Ramón. Yo no sé que yo soy papito, pero tú eres un buen cabrón. No me diga nada. Te voy a dar con el martillo. Pero te confunden con tu Ramón porque doña Florinda te vive dándote tu peco son. Oye, yo voy para adelante y no me diga nada. No soy papito, pero yo voy para allá. Tú me vienes a criticar, yo vengo de Oklahoma. No jodas conmigo que te doy con la soga. Oye, de Oklahoma, esa vaina, mi hermano, eso que ven a tomar. Te tiro para arriba y te tiro para abajo. Voy a usar desodorante porque es tu tíguere a grajo. No me diga nada. No me diga nada porque tú vas para allá. Oye, vete a ir allá porque ya te tienes ya. A mí no me importa que te quita los zapatos, te quita la media. Cuando vine a ver tu tíguere a besos, no, mejor te híguere a queso. No me diga nada porque yo se leo que tú vas a decir. Ábrete la pata para que tú veas lo que te voy a decir. Yo no soy padre, tampoco soy maricón. Pero cuando vine a ver el salchichón media, no. A mí me dijeron que te vieron, mi hermano, con un maricón. Eso yo no lo quería decir en cámara porque usted es un garrón. Usted se tranquilo, compadre, que la vaina le tengo su sazón. Ranchero, mi hermano, usted se le va a su pecozón. Porque lo que tú me hiciste, ven, que yo tengo el don. Yo no le he contado a toditos estos muchachones. Que tú te fuiste de boquita con el súper para que me quite. Tú supiste, mi hermano, no hagas que yo te quite. Piensa que yo dije eso, pero a mí no me importa. Yo no soy de eso. Tampoco compro el salchichón. A mí me gusta el queso. Pero oye, lo que te voy a decir. Dejate de vaina, que yo no voy con eso. Te pone a joder y te brinco encima como si fuera un preso. Que salgo de la calle y salgo ahorita. Cuando viene a también, te rompo el culo. Y tú no eres mujer porque no tienes pepita. Dice, tú saliste de la paz. Sí, saliste de la calle ahorita. Pero lo que tú fumes, critonita. Que ese quieto, compadre, que esta vaina te lo edita. El moreno, mi hermano, vaya a darte una galletita. Cachatica, galletita, saladita, para ese chichón. Y comiste queso, tú eres un ratón. Estate quieto, compadre. Tú te fuiste alante como el elefante. Está bien, tú eres un cabrón. Porque también tú eres un tremendo cabrón. Porque tú eres un oso. Pero no, tú eres un baboso. No me digas nada, que tú hablas mucha baba. Cuando viene a ver, te rompo la cicatilla y te doy con las cabras. Y mira, no me digas nada porque el señor está allá arriba. Cuando viene a ver, te rompo la cicatilla. No me jodas a mí, porque yo tiro tiro, cabrón. Tiro bala, cañón, bazooka. Cuando viene a ver, te rompo la azúcar y te doy. No, no te voy a dar azúcar, porque tú no coges eso. No, pero vamos a darte la azúcar. Y es mejor no me jodas mucho, porque te meto para eso. Estate quieto, capapito, y ya le vamos a poner su cruz. Estate tranquilo, mi hermano, porque la azúcar la dijo él. Como Celia Cruz, mi hermano, él se la va a beber. Estate tranquilo, mi hermano, el agua, agua, ni le. Tú no entendiste, compadre. Que nosotros no nos vamos a mugarle, le colale, colale. La mujer tuya la puse al revés. Pero tú no tienes mujer, tú lo que tienes es un maricón, ya yo lo sé. Oye, te voy a decir, tú me puedes confundir con lo que tú quieras. Cuando viene a ver, allá arriba, arriba, abajo, afuera, donde tú quieras. Porque yo sé que tú no eres derecho. Tú doblas cuando viene a una esquina y tú eres un fresco. No te metas conmigo porque te voy a dar. Tú no me respetas y tú tienes que respetar. El hombre grande, tamaño, de tamaño y de edad, yo te voy a buscar. Donde quiera que te encuentres, te voy a decojonar. Donde quiera que él me halle, él me va a decojonar. Pero el maricón, mi hermano, le dijo, cuando tú me viste, ahora yo te voy a dar. Date quieto, compadre, que es una vaina neutral. Usted se fue en una conmigo, no te puede comparar. Tú hablas mucho de maricón, yo no sé lo que pasa contigo, pero no me toques porque yo no jodo con cabrón. Échate para allá, no me toques mucho porque yo no sé quién eres tú y a mí tú no me vas a tocar. Tú piensas que muchas cosas, tú eres maricón y tú siempre estás hablando muchas cosas. Ten cuidado contigo, a mí no me gustan esas cosas. Lo que pasa es que nadie te ha visto como una mujer. No, 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 no papito, fuck him up, papito for real, you know what I'm saying BAM fuck that papito, fuck him up